Mi vida como nadadora es bastante cómoda. Al principio, hace unos años, tenía que hacer doble sesión, era mucho más duro el tipo de entrenamiento que hacía. Sin embargo, ahora casi todos los días hago solo una sesión de entrenamiento, en el gimnasio o un poco variado a pie de piscina, o puede ser también carrera. Y luego vamos al agua y hacemos prácticamente dos horas de entrenamiento. Tienes cien, cincuenta colores, cincuenta estilos. Funcionando. El título más importante que he conseguido, y además uno de los que le tengo más cariño, fue el europeo de Sevilla en el año 97, que fui la primera española que ganó un campeonato de Europa. Y lo que más me ha costado conseguir es ir a mis quintos Juegos Olímpicos, porque era algo que tal vez no se esperaba. Estar en Pekín fue un gran premio al trabajo que habíamos hecho tanto yo como mi entrenador. Todas las horas de trabajo, el sacrificio de estar lejos de la familia, el tener que cuadrarse horarios para poder estudiar, para poder sacar la carrera, todo lo compensa el hacer una mejor marca personal. Ganar medallas es siempre emocionante, pero cuando uno lo hace a un nivel al que no puede llegar todo el mundo, en el campeonato de Europa de Sevilla, por ejemplo, para mí la emoción fue tan grande que yo, que ya soy bastante llorona habitualmente, pues desde luego las lágrimas no las pude contener. La decepción más dura, más grande que he tenido en mi carrera deportiva fue los Juegos Olímpicos de Sydney, porque por proyección yo pensaba que podía estar, por supuesto, en la final, y muy probablemente en el pódium, para mí, por los entrenamientos que había hecho en ese periodo, en ese ciclo olímpico, realmente para mí fue muy difícil y he tardado muchísimo en recuperarme. El hecho de tener momentos de gloria y momentos malos, o en los que no destaca uno todo lo que piensa que podría destacar, es algo que es natural, no solo en el deporte, sino en la vida. El hecho de tener los pies en el suelo no solo te va a ayudar a que puedas llegar a hacer cosas grandes, sino que va a humanizarte mucho más y va a hacer que puedas llegar a la gente, que puedas transmitir ese tipo de experiencia a gente más joven que viene por detrás y que a lo mejor necesita que en un momento dado alguien le cuente que aunque se supone que es lo máximo del deporte o de la actividad que lleva a cabo, pues también tiene malos momentos. Después de todo somos humanos. Empecé en Málaga, que es la ciudad en la que nací, nadando en el Real Club Mediterráneo. Luego estuve durante unos años becada en el Cerrado de Calderón. El año 96, después de los Juegos Olímpicos, me tuve que venir a Madrid para empezar a estudiar una carrera, porque el centro de alto rendimiento de aquí era para nadadores absolutos. Y en el año 2002 tomo la decisión de irme a Italia porque mi objetivo era ir a los Juegos Olímpicos de Atenas y necesitaba un cambio drástico en mi forma de entrenar. Mis padres decidieron que yo tenía que aprender a nadar y me llevaron a un cursillo de verano. Y el cursillo de verano se prolongó al otoño, al invierno y hasta el día de hoy. O sea que empecé a nadar más o menos con 5 años y ahora que estoy a punto de cumplir 31, pues sigo nadando. Por eso digo que fue una actividad que me eligió a mí. A pesar de todo, mi hermana mayor siempre me cuenta que el primer día me paraba en medio de la piscina y le llamaba llorando que tenía mucho frío y que me sacara del agua. Mi infancia fue básicamente una infancia muy feliz, en la que tenía una familia fantástica, muy alegre. De hecho, mis padres en una ocasión fueron al psicólogo preocupados porque María siempre dibujaba un sol aunque estuviera dibujando el salón de la casa. Y el psicólogo le dijo que eso era un síntoma, un símbolo de alegría. Y a pesar de que muchas veces por la natación o por el inglés no podía ir a todos los cumpleaños de todas las compañeras de clase, realmente creo que es lo único malo que recuerdo de empezar a ser una nadadora. El desarrollo físico de un deportista va a ser siempre un poco diferente de alguien que sea sedentario. Tal vez, al principio, una de las características de María Peláez es que tiene un tríceps bastante prominente, pero es algo que tengo desde que era muy pequeña, incluso antes de empezar a hacer pesas. Tal vez hubo una época en la que encajaba peor el estar tan fuerte, pero realmente no es algo que haya llevado mal, entre otras cosas, porque nunca he sido demasiado coqueta ni presumida y no me ha importado mucho el ser más fuerte. La entrevista de Interview, que trajo bastante cola y que supuso un duro golpe para mi madre, pues resulta que al final yo que pensaba que era una entrevista inocente y que al final realmente creo que el cuerpo, pues todo el mundo tiene uno y cada uno más o menos bonito, pero creo que es algo natural. Y sin embargo, al final el texto, que creo que era lo que tenía que llamar realmente y que ser lo que diera a conocer a la deportista, dejaba bastante que desear. Ahora mismo en Andalucía empezamos a ver cómo nacen instalaciones muy buenas para el deporte de la natación. Y entonces, eso es el primer punto del que nos quejamos, ¿no? No tenemos los medios suficientes. No es cierto, en España en realidad hay muchos mejores medios que en países que están muy por delante de España en cuanto a rendimiento en natación. Tal vez tenemos que ser capaces de ser autocríticos, de analizar qué es lo que nosotros hacemos mal y no qué es lo que hace mal el de al lado y compartir mucho más esas informaciones. Arturo y yo vivimos en este piso desde hace dos años. Es nuestro cuarto año de convivencia. Desde que volví de Italia decidimos irnos a vivir juntos. Aquí somos felices pagando nuestra hipoteca. Ser deportista te obliga a entender también las ilusiones de la persona que está contigo. Es un trabajo que está basado en lo anímico, además, ¿no? Y eso es lo que comprendes, pues, el grado de frustración que se puede tener en un momento, o la inmensa alegría en otro. La he visto madurar, ¿no? Así que es verdad que la he visto cambiar mucho. Y estoy encantado de estar a su lado, viendo cómo se va despidiendo poco a poco y con esa tranquilidad que ella tiene. Para mí, Arturo, en tanto en los momentos buenos como en los malos, pues es un grandísimo apoyo porque me ha aportado un plus de experiencia, ¿no? Tener a alguien que ha vivido experiencias parecidas a las tuyas, pues siempre te hace sentir mucho más amparado. Fijaos, si siento yo Andalucía, que aunque sea de casualidad, en casa tenemos aquí a la Virgen del Rocío, que es de la antigua dueña, pero que, bueno, la hemos dejado ahí haciéndonos compañía. Siempre todo el mundo pregunta por la Virgen del Rocío, ¿eh? Y hay que explicar que no la hemos puesto nosotros, pero bueno, ahí se ha quedado. Creo que el ser andaluza, básicamente, lo mejor que me ha aportado es la alegría con la que llevo a cabo la mayor parte de las cosas y la alegría de vivir un poco la necesidad de ese calor, de esa calidez. Y aunque haya perdido gran parte del acento, que siempre, pues cuando llega a Andalucía te dicen que no tiene acento y cuando te vas te dicen tú que eres andaluza, pues aunque lo haya perdido, por dentro soy, vamos, malagueña de los pies de la cabeza. Boquerona total.